Para todos los enamorados, ya me tienes otra cosa de esa salida. A mí no me acuerdo en ese rol, si me quiso en mi udena, pero el chiste de que ya me quisiera ver en tus ojos. Estamos listos, suéltame lo que me lo dice. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Me enamoré de ti tan de repente. Me tienes hasta el palo y sin salida. ¿Por qué me estoy amando dulcemente? ¿Cómo jamás te amaron, cómo jamás te amaron en la vida? ¿Qué tiene tu mirar, tu forma de besar, que me he embocado? Por ti en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado. Sin conocerte mucho todavía Te convertiste en dueña, te convertiste en dueña de mi vida Chiquitita, mírame cómo me traes Y un saludo Hasta más lentejas A mí no me importan tus errores A mí no me importan tus errores De mis amores De mis amores Como un acabado Como un acabado Como un acabado De mis escalas ¿Qué tiene tu mirar, tu forma de besar, que me he embocado? Porque en ningún lugar he sido tan feliz como a tu lado Sin conocerte mucho todavía ¿Qué tiene tu mirar, tu forma de besar, que me he embocado? Ayuda también, para todos los enamorados Gracias por el aplauso Gracias Ay, qué bienita Gracias Gracias a Dios, Juan, por tu apoyo Muy, muy Eres muy amable, la verdad, Juan Gracias